No te pido dejo conmigo, y me llame que en verdad me quiera Yo no tengo nada, y te dejo conmigo, y te dejo conmigo Yo no tengo nada, y te dejo conmigo, y me llame que en verdad me quiera Que me llame de ti, y te dejo conmigo, y te dejo conmigo Que me llame que en verdad me quiera Que me llame de ti, y te dejo conmigo Yo soy abuelo de tener, te dejo conmigo, y te dejo conmigo Acai 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Soledad! 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 ¡Eh! ¡Ay! ¡Soledad! ¡Felicidad! ¡¿Cuándo Nunca 야 quiero encontrar, Hac en なar CONCEPOOO!!!! ¡Otra sino mas! ¡ₚ ¡Soledad! Un buen pasito tragué Así que seguimos, seguimos Familia Gomesinho Cariquito de comida Y en el hambúrguenme Aunque yo me vaya Lento no tengo de querer Tu retrato y otras tendencias Llevo aquí en mi corazón Y ya donde te viviré Para que sepa de mí Aunque yo me cuento Que te pensará que estoy aquí Adiós cariñito de comida Y ya donde voy Y ya donde voy Cuando ríes esta tendencia Que te hagan mucho amor Y allí están de florecer Mientras puedo regresar Para que cosas amas cuando se llegue a regresar Como no compré la vida Ruego ocho adiós por mí No me vayas a llorar Desde el que fue yo, lo quiero que te vayas en el sueño de tu corazón Cariñito de ti, dime adiós por el que te voy No te quiero, me vayas a llorar Quiero estar en donde, aunque yo me bailejo, no te dejo en él Arriba la familia Reynoso Arriba la familia Reynoso Arriba el 20 de febrero, estamos por allá, año 2021 Mi amigo, Miguel Reynoso La familia Chicageso Así que seguimos, seguimos con más Renonitos ahí para Teresita, Pablita, Velázquez Allá en Salachua que en plena sintonía Para todos los amigos, para Santos, Takería, Lares Allá en Estados Unidos, así que para todos los pericos Vamos, vamos a ir comprendiendo con más de la musica Lo más nuevo ¿Cuál es el que te perdí, mi amor? No te me dejaste sin querida No te voy a dar 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 No te voy a dar